Bueno chicos, quien piensa en qué stocking tiene el Gear Rusty Pot, ¡la gratuita! ¡Oh, me encanta este juego! Ok, volviendo, no quiero ver qué stocking he puesto. ¡Estoy muy contento! Recuerda, no piquen. ¡Es contra las reglas! ¡Ha! ¡Ella es mi vida! Menudo palo acabo de pegar a Jaime. ¡Mira el inventario! ¿Este eres tú? Sí. ¡Lol! Toma grupo. Vente, a ver si pillamos un animal y nos vamos en barca. Lo pico. Pilla, pilla y arte ropa. ¿Tienes tela o algo encima? Nada. Madre mía, vaya comienzo, ¿no? ¿Puerto es del bueno, no? ¿Se recicla ahí? Sí. ¿O no? No se recicla ahí. Pues vamos aquí arriba entonces. ¡Eh! Me está tirando bola el gilipollas este. Me está tirando bomba. Vamos por este, si quiere. No se recicla en el que. Ya sé que se sale. ¿Que es? Esa tiene una bomba. Es una bomba. Explícaselo. Explícaselo. Ahora saca. Ahora saca una boca. está reciclando Dios que bolondro te ha pegado y es que tiene Uka ¿la han matado? ¿la han matado? muerto mira estoy aquí al lado pues ven viene uno nadando ¿tendrá algo? vamos por ahí vamos por ahí súbete mano lleva una muerto ¿qué lleva? toma te de... ¿sí? te dejo un arco aquí en la caja Jaime ¿la ha tirado el revólver o no? no creo sí, sí, sí ¿qué ha tirado? ¿revólver? revólver ¿sí? sí, sí bueno eso ¿sí? ¿tú? ¿Una? Otro lado. ¿Otro? ¡Tiene pipe! ¡Tiene pipe! ¡Tiene pipe! ¡Va tocado! ¿La han matado a los dos? Nada, grande. ¡Abre! Me disparan con ballesta. ¡Eh! Pais, por aquí. ¿Dónde está? ¿Le da una? Me he caído, ¿eh? Me he caído. No muerco. Vale, creo que no hay más. ¿Me puede levantar, Ciri? Vale. Va saltando. Sí, sí. Está detrás del árbol. Se va para la izquierda. Alguien looteándome. ¿Está matado? ¿Está matado? Vine para mi cuerpo. ¿Me remata? Vale, me he levantado, tío. Y me ha rematado. Gracias, te atreves. Me estoy peleando con uno. ¡Yo! Pico bueno. Creo que viene otro más, Jaime. Sí, sí, puede ser. No. No hay nada. Vale, veo ahí uno de rojo. La roca, ¿vale? No me doy, tío. No me doy, tío. No me doy, tío. Vamos allá. No, no. No, no. No only Spear. No only Spear. No only Spear. Aguanta que llegamos nosotros. Le da una. Mocha. Con la escopeta. Mocha, muerto. ¡Viva aquí dentro, eh! ¡Sale, eh! ¡Aquí es un puñacadáver! ¡Tengo un handma! ¡Eh! ¡Está ahí, está ahí! ¡Porque ha abierto la puerta! ¡Escucha! ¡Ya está! ¡Para adentro! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le he dado dos! ¡No puede ser! ¡Me he dipeado, tío! ¡No puede ser! ¡Estaba deep, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Projecting Valid, tío! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Uno con siete de vida se ha quedado! ¡Uno con siete de vida! Mira todo el Projecting Valid que me ha pegado ¡Es que, tío! ¡Es que, tío! ¿Cuánto lo dejé? Lo dejé a uno con siete Y el segundo cartuchazo ¡No le he dado! ¡Se le ha comido el juego! ¡No le he dado! ¡Estaba muerto, tío! ¿Le he dado del fondo? ¿Le ha muerto este? ¡Lul! ¡Qué chamadera! ¿Sí? ¡Grande! ¡Paitón, loco! ¿Qué te parece? ¡No le he dado el jefe! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya pongo el delante aquí! ¡Muerto! ¡Vaya esta, eh! ¡Tira largo! Pues este tiene doble, loco ¡Para la saca! Está casando avión, tío Con... Con hatma en el techo Y a la derecha, gente viva Mira, veo un tío ¡Wow, mucho montado! ¿Sí? ¿Dónde? ¡Para detrás mío! Vale, lo veo ¡Mada a mí también, eh! ¡Rusea, rusea! ¡Pone marcha! A la derecha Levanto Vale, sale el de la casa ¡Sale, sale, quítate! ¿Le he dado una? Se ha metido para adentro ¡Eh, semi! ¿Está matado? No Vale, me he matado ¿Muerto el del semi? Me han tirado, me han tirado, Jaime A mí también, a mí también ¡Wow, tío! Me han matado, me han matado el del semi, tío Un mini Hay gente, eh Vale, me disparan con vol ¿Del barco o de la Petro? De la Petro Vale, creo que llevo, creo que llevo, eh Me he subido, eh No arranqué la barca ¿Hacia ti? No Yo estoy aquí en la barca ¡Oh! ¿Uno muerto? Si puede aguantar con Dios, Tore Llego, eh Tiene un MP5 y de todo Estoy subido ¿Estás subido? Sí Ok ¡Eh! Lo tengo detrás, tío Me ha matado Me ha bajado uno por detrás, tío Ni lo he escuchado Hay uno arriba el to, eh ¿Estás bien? Sí Vale Hay uno arriba el to, ¿lo has visto? No Yo creo que Lenny la ha matado ¿Me la puedo yo? ¿Estás tú arriba? No, pero quiero subir Él se está moviendo, ¿no? Buah, loco Me tienes que tirar el agua Me tiro, Tore Buah, no me puedo quitar las cosas ¡Cara! Estamos muertos, los hados ¿No? Le está disparando el heli, ¿eh? ¡Me llevo la barca! Nada, me dispara el heli Me dispara el heli Pero Arranca, tío Arranca, barca de mierda Arranca, tío Me ha matado Me había llevado la barca No te preocupes Tengo yo la barca Vale Voy lleno, Jaime Me dispara mi heli Yo me he quitado la ropa No entiendo, tío Se acaba de tirar uno al agua de ellos Lo va a matar el barco El ese ya está, ya está, ya está ¿Sí? Lo va a matar, segurísimo ¿Y a ti no te mata? A mí no Yo me estoy escapando Le está disparando a ellos Vale No, viene a por mí ¿No nos queda el Urade? No, no A mí me ha pasado de mí el barco, ¿eh? Vale Pues lo tienes tú todo, ¿no? Ahora, ahora te digo Vale, mi cuerpo lo veo Lo veo Lo tengo aquí Lo tengo aquí, loco Dime que lo tienes todo Dime que lo tienes todo Lo tienes todo Let's go Vente, Jaime Y bueno Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, como siempre Apoyadlo con un buen like Si agradece Suscribiros si no estáis suscritos Y quería desearos una feliz navidad, chavales Queda otro vídeo más hasta terminar el año Y ya de ahí me despediré hasta año nuevo Que paséis unas felices fiestas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.